Gracias por ver el video. Salen juntos, trata de hacer la delantera adentro, el 2, el pescuezo de ventaja lo sigue el 3, Café no te rindas. A dos cuerpos y cuarto el 5, Ice Pose. Al pescuezo por dentro el 4, Footstep. A tres cuartos de cuerpo abierto el 6, On the Flood. A un cuerpo y medio corre el número 8, Negrone. A dos cuerpos corre el número 7 en Avenida. A la cabeza el 1, Incurable, jalo a medio cuerpo por fuera el número 9. Alcalde del Norte, estamos en la milla. Ingresan en la recta del frente. El puntero es el 2, Blanc de Noir. Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 3, Café no te rindas. A un cuerpo por fuera el 5, Ice Pose. Al pescuezo el 8, Negrone. A medio cuerpo adentro el 4, Footstep. A tres cuartos de cuerpo el 6, On the Flood. A dos cuerpos el 7 en Avenida. A la cabeza por fuera el 9, Alcalde del Norte. A un cuerpo y medio el 1, Incurable, jalo. Enseña el camino el 3, Café no te rindas. Medio cuerpo de ventaja lo sigue adentro el 2, Blanc de Noir. A la cabeza por fuera el 5, Ice Pose. A tres cuartos de cuerpo el 8, Negrone. A medio cuerpo adentro el 4, Footstep. A un cuerpo y cuarto corre el 6, On the Flood. A un cuerpo adentro el 1, Incurable, jalo. A tres cuartos de cuerpo el 7 en Avenida. A medio cuerpo paleteando abierto el número 9, Alcalde del Norte. Los últimos 700 metros. Cabeza a cabeza. Por fuera el 3, Café no te rindas. Adentro corre el 2, Blanc de Noir. A medio cuerpo por fuera encima los punteros el número 5, Ice Pose. Los del Handicap especial, Antonio Araujo. Ya están en la recta final. Cabeza a cabeza, adentro Blanc de Noir. Por fuera corre Café no te rindas. Abierto se suma la lucha el 5, Ice Pose. Adentro corre el 1, Incurable, jalo. En el medio busca paso el 4, Footstep. Por fuera viene corriendo el 8, Negrone. 300 para el disco el 2, Blanc de Noir. Tres cuerpos de ventaja. Lo sigue Ice Pose. Adentro corre el 1, Incurable, jalo. En el medio viene corriendo el 3, Café no te rindas. En los últimos 100 metros. Centro de la cancha para el 2, Blanc de Noir. Con Everton Rodríguez gana el Handicap especial, Antonio Araujo. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!